Para recuperar el dinero de la corrupción y dejar atrás las mafias enquistadas en el Estado, propongo que este Senado declare de urgencia la Ley de Extinción de Dominio para el Desarrollo de Bienes Ilícitos, lo que permitirá recuperar el patrimonio robado al Estado. Estoy proponiendo declarar de urgencia el conocimiento y aprobación de esta ley que tiene más de 10 años engavetada y que estoy dando los pasos para reintroducirla conjuntamente con otro legislador en esta legislatura. Con la Ley de Extinción de Dominio podemos recuperar de manera rápida el dinero de la corrupción. Además, con la aprobación de esta pieza propinamos un golpe mortal a quienes se han creído que pueden seguir saqueando al Estado sin consecuencia. Estamos en un momento donde la contradicción se sintetiza entre los que defienden la mafia y los que queremos el fin de la impunidad. El fin de la impunidad constituye uno de los pilares fundamentales de la revolución democrática que está encabezando el gobierno del presidente Luis Abinader. Muchas gracias, señor presidente.